¡Hola, parientes! ¡Feliz jueves! Ya se ven aquí con su amigo Alex, el encargado de Gales de California y pues aquí como ven ya le estamos mostrando un gallo lazy, un gallo lazy puro aquí que le estamos mostrando estos vienen siendo los Carl Davis Lazys, también los manejaba el señor Howard Belk y pues es donde los agarró del Carl, del señor Carl, del Davis y pues también se focó de sacar esta línea, el Howard Belk yo pienso que pues la historia fue como que miró, miró que, miró los Lazys y pues les gustó les gustó al señor, al Howard Belk y pues de ahí se enfocó, de ahí se enfocó yo creo la, el Carl Davis le pasó los Lazys al Howard Belk y pues ahí es donde agarraron los Lazys, estos vienen siendo de estos, los Carl Davis Lazys si, siren nomás gallo non, eh este es un gallo non ¿qué piensan, parientes? chulada de ave, eh, chulada de Lazy y parientes, pues oye, en este video les vamos a mostrar los Goz, los Goz y los Lazy vienen siendo de estos que les estamos mostrando ahorita, los Lazy puros y los Goz puros les vamos a mostrar ahora los Goz alimonados, los Goz rentintos y pues a ver como, como miran mis gallitos estos, los Lazy aquí les estamos mostrando otro Lazy, otro Lazy puro chulada de Lazy chulada de Lazy y pues ayer ganó mi león, parientes ayer ganó mi león, 2-0 contra el Pumas pues aquí está un gol, un gol alemonado que le estamos mostrando aquí, miren, miren nomás ahí está el Hero, era un Hero, Hero Hatch un Lazy, otro Lazy un gol un gol de los rintintos, miren nomás un gol, otro gol tenemos varios, parientes, tenemos varios de estos gols de los rintintos y de los alimonados puro gol, miren, con sus gallinitos ahí miren nomás casi toda esta línea es de puro, de puro gol, nomás que salió ahí el Hero y el que piensan, compadre, ¿están mejor los gols alimonados o los gols rintintos? miren, aquí está otro rintintos una limonada miren, aquí está otro rintintos, los mojón y gols, son estos canijos, también lo manejaba el señor Howard Dauke miren nomás un Claret chulada de Claret, también la gallina bien fino esa gallina que le mostramos ahorita a la Claret miren, nomás un gol, un gol alimonado, parientes, miren este fue un reemplazo que nosotros, nosotros los quedamos con este un reemplazo para si nos pasa algo, aquí lo quedamos con este, mira miren nomás qué piensan de este gol, que le estamos notando aquí, mi gente un leicire hombre, chulada de le da, ve aquí aquí le tenemos otro leicire un leicire un leicire con una gallina Claret y pues este leicire viene siendo uno de nuestros sementales que tenemos aquí y pues este no lo descrestamos así como les digo, a veces no les gusta descrestar los sementales así los dejamos miren nomás y pues así así nosotros lo hacemos así que es nuestro estilo, verdad cada quien trae su estilo, verdad y pues así así los dejamos a los sementales miren nomás qué piensan de este leici pariente para mí es un lacy perfecto es un lacy perfecto aquí que le estamos mostrando para mí ah 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 la gallina muy fina también el acler y de muy fina esa gallina ah ah y pues aquí está un gol iré un gol de los alimoneados ahí con unas pelsos no hombre mira chulada de gol eh y pues ojalá que les guste mi video parientes de lo que les mostramos ahora los gols y los lazys y bendiciones bendiciones para todos ustedes ya saben a todos los guerreros de todo el mundo ya saben puro para adelante viejones y pues ahí estamos eh ahí estamos para la próxima y